Vámonos al fútbol americano, porque el fútbol americano ha venido teniendo en Pérez Sedón poco a poco una inserción bastante importante entre jóvenes, tanto del género masculino como femenino. Comenzamos con Otón Hernández, jugador del equipo de fútbol americano, que nos va a hablar en la siguiente nota del reclutamiento de jóvenes que desean participar por primera vez en esta disciplina. Primero, muchas ganas, porque no es un deporte fácil, los entrenamientos son bastante cansados, también hay mucho roce, no le voy a decir que uno no se golpea, porque sí hay cierto roce, aunque no usemos casco y hombreras, pero muchas ganas, también disciplina, porque a veces es complicado manejar tanta gente, es mucha plantilla, entonces se hace un poco difícil, verdad, y también, bueno, no importa si no saben del deporte, aquí se les enseña en el proceso de verdad, las posiciones, lo que tienen que hacer, funciones y demás, y no, nada más eso, ojalá, eso sí, que sean mayores de edad, y si no son mayores de edad, que tengan permiso de los padres. Siempre con Otón Hernández, él nos detalla para todos aquellos que tengan interés con relación a los días de entrenamiento, cuáles son estos días de entrenamiento del equipo Predators de fútbol americano de Pérez Ceredón. Los entrenamientos son todos los domingos, de 8 de la mañana, como a 12 de mediodía, más o menos, ahí, este, primero trabajamos el calentamiento, el estiramiento, que es muy importante, verdad, en todo deporte, y luego trabajamos ya lo que es la parte técnica, ejercicios propiamente de las posiciones, para ir evaluando qué jugadores nos sirven, en qué posiciones, porque como estamos en la parte del reclutamiento, entonces llega mucha gente y hay que evaluar todas esas posibilidades para ir armando el equipo que va a jugar el otro año. ¿Cuáles son las características de los jugadores que pueden practicar esta disciplina? Otón Hernández nos da una pincelada de qué es lo que se busca para conformar el equipo de Pérez Ceredón Predators, aquí en el Valle del General. Si usted tiene estas características físicas, lo puede hacer, puede ir a los días de entrenamiento de Predators. Obviamente si son grandes, altos, gruesos, mucho mejor, porque los otros equipos sí tienen gente de esa contextura, entonces nos va a ayudar a contrarrestar el poder del contrincante. Pero no, por lo general es de gente que venga motivado, que sepa que va a venir a golpear, porque hay veces que viene gente que dice, voy a ir a ver qué tal, verdad, entonces vienen y se llevan la sorpresa de que se golpea uno y no vuelven. Continuamos en 14 Deportivo, siempre en la disciplina del fútbol americano. También conversamos con uno de los integrantes del equipo, en este caso, don Gabriel Fonseca. El pasado sábado tuvieron un importante fogueo, reforzando al equipo capitalino de Bulldogs en la ciudad de Jacó, en el Pacífico Central. Diez jugadores de Pérez Ceredón fueron a reforzar a Bulldogs, que tenían un importante fogueo con un equipo de fútbol americano universitario, que nos visitó desde los Estados Unidos. Obviamente si son grandes, altos, gruesos, mucho mejor, porque los otros equipos sí tienen gente de esa contextura, entonces nos va a ayudar a contrarrestar el poder del contrincante. Pero no, por lo general es de gente que venga motivado, que sepa que va a venir a golpear, porque hay veces que viene gente que dice, voy a ir a ver qué tal, ¿verdad? Entonces vienen y se llevan la sorpresa de que se golpea uno y no vuelven. Somos 14 Deportivo, su pantalla abierta hacia la información deportiva de nuestro cantón y nuestra región. Recuerde contactarse con nosotros, con mucho gusto le vamos a estar divulgando toda esa información deportiva que se genera en su comunidad. Siempre dentro del tema de la participación de los jugadores de Pérez Cedón, el pasado sábado en Jacobo, reforzando a Bulldogs, Gabriel Fonseca nos cuenta cómo toman ellos el llamado a esta selección que enfrentó a este equipo norteamericano. Muy importante porque aprendimos demasiado. Ya es otra cosa pegar con los muchachos de aquí del campeonato, a pegar con moles de dos metros y por 160 kilos en adelante. Y ver a ustedes sus compañeros como Hugo, que es un joven pequeño, Hugo Acosta, que es el fullback, y José Miguel Fonseca, que es el running. Pegar contra ellos, que le cayeran tres de esos encima, y ver que se levantaban con ganas. El ambiente demasiado bueno, muchos familiares, muchos extranjeros llegaron, también muchas personas, llegados a los compañeros de Bulldogs y a nosotros, y los gritaban mucho y nos apoyaban mucho, a pesar de que fue una derrota, pero fue una derrota en marcador, pero una gran gana en experiencia. Bueno, si ya lo saben, fue una muy buena participación de Pérez Cedón en este o esta selección de el fútbol americano, que jugó el pasado sábado, como reiteramos, frente a un equipo norteamericano, en este caso, el equipo de los Patriots, fue el equipo que nos visitó el pasado fin de semana aquí en nuestro país. Las redes sociales son muy importantes dentro de las organizaciones deportivas. Así nos lo destaca don Yamil Angulo, encargado, director de medios del equipo PZ Predator, en la siguiente nota, en su 14 deportivo. Por el momento, el equipo de Pérez Cedón Predator ha estado trabajando muy fuerte en lo que es apoyar las redes sociales, porque así consideramos que pueden encontrarnos más. Además, sabemos que como somos un equipo que se encuentra, digamos, solo en el aspecto geográfico, podemos acaparar más personas que quieran encontrarnos. En redes sociales nos encontramos en Facebook, en que nos pueden encontrar como Pérez Cedón Predator, o si se pierden, pueden encontrarnos en Facebook.com slash PZPCR. Así mismo, tenemos una cuenta en YouTube, donde estamos viendo videos, estamos viendo blogs, estamos pensando en enfocar un poco más lo que es enseñar el equipo. Nos pueden encontrar en YouTube.com slash PZ Predators. Así mismo, en Twitter es donde subimos la información que está pasando momento a momento, digamos, información por así decirlo, sin editar. Nos pueden encontrar en Twitter.com slash PZ Predators. Y así mismo, acabamos de abrir una cuenta en Instagram, porque sabemos que mucha gente la usa y es interesante. Nos pueden encontrar como PZ Predators o Instagram.com PZ Predators. Bueno, así ya lo saben ustedes, amigos y amigas televidentes de 14 Deportivos, donde pueden encontrar toda la información que se genera con relación al fútbol americano que se practica ahora aquí en Pérez Cedón. También nos dimos espacio para conversar con el director técnico, o en este caso el coach del equipo Predator, el señor Aaron Dyer. Nos habla un poco de lo que están realizando luego de su participación, su primera participación en el torneo federado de la disciplina de la modalidad del fútbol americano. Bueno, lo que estamos haciendo en este momento es reforzando técnica fundamental y también buscando jugadores nuevos, buscando jugadores que puedan entregar con el equipo también. Importante, ¿les llamaron jugadores a formar parte de una selección de Costa Rica? Ya, han llamado a cinco de nuestros jugadores para jugar en la selección y eso es un gran honor, ¿verdad? Que ellos puedan participar en eso como parte de la selección. Hay mucho interés y más cuando uno comienza a llegar, comienza a conocer qué es el juego, cómo se trata, cómo se juega. Ahí es donde uno agarra mucho amor para el juego.